Y luego me contó esta historia sobre un perro. ¡Wow! ¡Una bebida misteriosa! Espera, ¿es para ti o para mí? ¡Oye, disculpa! Pues genial, no nos ayudó mucho. ¿Sabes qué? Estoy segura de que es para mí. De ninguna manera probablemente sea para mí. ¡Devuélvemela! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡No es mía! ¡Ah! ¡Qué rayos! ¡Perdón! ¡Estoy tan enojada! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Esas chicas están en problemas. ¡Oh! Se ve realmente enojada. ¿Saben qué? Está bien. Aquí tienen unas bebidas misteriosas para ustedes. ¡Ey, mira! ¡Hay popotes saliendo de aquí! No vayas a mirar. Solo bebe el tuyo primero. Bien, aquí voy. Espero que tenga buen sabor. ¡Arriba! ¿Qué debo poner en esta bebida misteriosa? ¿Qué tal unos chiles? ¡Mmm! ¡Huelen bien picante! ¡Allí van! Ahora es el momento de añadir unos dientes de ajo. Y los remataremos con un poco de jugo de granada. ¡Oh sí! Estos sabores no van juntos en absoluto. ¡Bien! ¡Eso es suficiente! Esta es una de las mejores bebidas misteriosas que he preparado. ¡Ay, caramba! ¡Eso está picante! ¡Es horrible! ¡Es lo peor que he tenido que probar! ¡Y es picante! Bebe esta. Probablemente te ayude. ¡No! ¡Es más de lo mismo! Esto es muy gracioso. Bien, probaré la mía. Mejor tomo un buen trago. ¡Mmm! La mía está sabrosa. ¡Es deliciosa! ¡Oye! ¡Déjame probar! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Eso es todo! ¡Pelea! ¡Gané! Ahora es mi oportunidad de darle un buen trago. ¡Delicioso! De acuerdo, hay tres bebidas de nuevo. Yo iré primero. Espero que esta no sea otra asquerosa. Vine al planeta para hacer una bebida misteriosa. Primero necesitaré kiwis. ¡No! ¡Eso no servirá! ¡Los quiero rebanados! Ahora los pondré en esta máquina primitiva. Ahora agregaré estas cosas de abejas, conocidas como miel. Moleculas congeladas de hidrógeno y oxígeno. Ahora será mezclado en este dispositivo. ¡La bebida está completa! ¡Debo regresar a mi nave! ¡Oh! ¡Esta sabe bien! ¡Refrescante y dulce! ¡Oh! ¿Cuál debería probar? La del medio. No puedo esperar a probar lo bueno que es. ¡Oh, no! También se me exige que haga una bebida asquerosa. Combinaré estas malas algas de mar y esta pasta de wasabi. ¡Sí! ¡Eso es aceptable! ¡No! ¡No puedo quedarme de este color! ¡El brócoli me devolverá mi tono regular verde! ¡Eso estuvo cerca! ¡Agregaré el brócoli para evitar desperdicios! ¡Y ahora la pasta de wasabi! ¡Finalmente burbujeante soda de lima limón! ¡Hora de mezclar! ¡Es picante! ¡Sabe a pescado y dulce a la vez! ¡Ja! ¡Tu cara se puso verde! ¡Esta tiene que ser la buena entonces! ¡Oh, gracias a Dios! ¡No quería ser verde! ¡Es muy buena! ¡Tú vas primero esta vez! ¡No! ¡Está bien! ¡Ve tú! ¡Insisto! ¡Está bien! ¡Como sea! ¡Eres un bebé grande! ¡Realmente espero que esta sea otra buena! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es una buena! ¡Qué alivio! Bueno, como sea. Apuesto a que también puedo elegir una buena. La del medio fue terrible la última vez, así que iré con esta. ¡Uh! ¡Qué viaje! ¡Prefiero viajar en escoba! ¡Comencemos esta poción con un poco de col roja! ¡Oh, sí! ¡Esta está burbujeando muy bien! Solo la mezclaré un poco, como lo haría cualquier bruja inteligente. Ahora debemos agregar un poco de sal y almidón. ¡Las patatas fritas funcionarán! ¡Eso debe ser revuelto bien! ¡Necesito que se cocine! ¡Necesito una pizca de este ingrediente! Creo que podría estar listo. ¡Será mejor que lo compruebe! ¡Oh! ¡Espumosa y espesa! ¡Eso parece una poción repugnante! ¡Y ahora el vaso! ¡Uh! ¡Eso se ve asqueroso! ¡Y soy una bruja! ¡Bah! ¡Es muy mala! ¿Cómo puede algo saber a patatas fritas y a col? ¡Oye! ¿Qué pasa con tus dientes? ¿De qué estás hablando? ¡Mis dientes están bien! ¡No están nada bien! ¡Son morados! ¡No! ¡Lo estás inventando! ¡La verdad es que sí! ¡Son morados! ¡Esta vez iré primero! ¡Es justo! ¿Por qué no puedo succionar nada a través del popote? ¡Debe haber algo mal! ¡Será mejor que lo compruebe! ¡Oye! ¡Es un vaso entero de arándanos! ¡También están perfectamente maduros! ¡Muy buenos! ¡Son mucho mejores que una asquerosa bebida! ¡Hablando de bebidas, prueba una! ¡Aquí voy! ¡Deseame suerte! ¡Ok! ¡Es hora de hacer una bebida misteriosa! ¡Mis gafas están en su lugar! ¡La seguridad primero! ¡Primero solo unas cotas de este colorante! ¡Ahora que está mezclado, debo verterlo en el vaso! ¡Y ahora para una sola tableta! ¡Guau! ¡Qué reacción! ¡Incluso me destrozó el guante! ¡Mi ciencia falló! ¡Esto requiere medidas drásticas! ¡Fanta azul! ¡Míralo bien que burbujea en el vaso! ¡Aquí vamos! ¿Querían una bebida? ¡Tendrán una bebida! ¡Oye! Estoy bastante segura de que esto es Fanta! ¡Revisaré esta también! ¡Ambas son Fanta azul! ¡No hay nada malo esta vez! Si tuvieras que beber una de las bebidas malas, ¿cuál elegirías? ¡Dinos en los comentarios! No olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para ver más videos geniales como este! ¡SUSCRÍBETE! ¡ Sin 3! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!